¿Cuáles son los cambios que se han producido por una parte por la pandemia y por otra parte cambios que tienen mucho más calado porque vienen produciéndose por la digitalización que está ocurriendo desde décadas? Eso tiene unas repercusiones, ambos cambios tienen unas repercusiones muy fuertes sobre la forma en que los psicólogos prestamos los servicios y en parte también sobre la problemática y las demandas sociales sobre los servicios de los psicólogos. ¿Cuáles son los servicios que pueden prestarse en los distintos campos de la psicología? Estoy entrenando y desarrollando nuevas competencias y planteando nueva prevención de riesgos psicosociales, pero también estoy haciendo referencia a la educación, sobre todo con las experiencias que hemos tenido de teleeducación y todos los desarrollos que está habiendo, por ejemplo, sobre los conocidos MOOC, los MOOCs, los cursos masivos online en el que uno puede ser estudiante de cualquier universidad del mundo. Estoy refiriendo a todas esas transformaciones en las que los psicólogos tenemos mucho que aportar para que esas relaciones y ese trabajo y esa productividad sigan siendo eficaces y humanos. En Europa hay un índice que es el conocido índice de digitalización en los países europeos y mide unos cinco índices. Por ejemplo, uno es la conectividad, es decir, la cobertura en términos de redes que los distintos países tenemos o el equipamiento que tenemos. Y en eso los hogares españoles y en eso no estamos mal, vamos por encima de la media. Sin embargo, hay otros aspectos en los que estamos en torno a la media o un poco por debajo, como es las competencias de las personas para utilizar adecuadamente esas tecnologías y también los aspectos de gestión y de implantación de procedimientos para usar bien esas tecnologías. Por lo cual es muy claro que donde tenemos un déficit es en el soft, es decir, en el proceso por el cual las personas utilizan y son competentes en ello y las hacen productivas. Y ahí ahora tenemos un reto muy importante porque la Unión Europea se ha endeudado en buena medida y ha aportado una gran cantidad de recursos económicos para que hagamos para que hagamos la recuperación, la transformación, la resiliencia y la regeneración de las sociedades europeas, haciéndolas más verdes y también más digitales en el sentido de utilizar mejor esos medios y herramientas digitales. La profesión ha reaccionado magníficamente en todo lo que ha sido el proceso de la pandemia porque hemos sido capaces de seguir dando dando respuesta con acierto, focalizando, atendiendo a las necesidades prioritarias en distintos ámbitos de la sociedad. Desde luego atendiendo a las llamadas y a las demandas de tratamiento y atención psicológica, pero también atendiendo, ayudando a las personas a teletrabajar, ayudando a los niños y a los adolescentes y a los universitarios a aprender y a seguir aprendiendo, a soportar y a afrontar las situaciones de confinamiento, a manejar la soledad, pero hay mucho más que hay que hacer porque no hemos llegado a un amplio sector, sectores de la población. Lo que hemos de darnos cuenta es que eso lo hemos hecho bien en esta situación de demanda urgente y urgida, pero hace falta desarrollar los procedimientos, las metodologías, las tecnologías y nuestras propias competencias para eso hacerlo bien en condiciones normales. La digitalización, la nueva manera de prestar servicios ha venido para quedarse, que ahora lo hemos de hacer incorporando todas esas herramientas al ejercicio de nuestra profesión. Ello va a requerir investigación y, desde luego, va a requerir un replanteamiento de nuestra manera de ser profesionales. Va a requerir una reinvención, una recreación de lo que es el psicólogo en el siglo XXI en una sociedad cada vez más digitalizada y que, además, aspira a ser cada vez más verde y más, digamos, humana ante las nuevas demandas de las personas y de los grupos y de la sociedad. Lo que pasa es que, además de interés, hacen falta otras cosas para avanzar en ese camino. Por ejemplo, la investigación científica. Es muy importante promover investigación científica en estos campos, porque si no, no tendremos las herramientas para prestar buenos servicios. Por ejemplo, es muy importante que atendamos a la investigación científica de lo que supone trabajar mediante nuevas tecnologías. Esto incrementa la carga mental y, por lo tanto, es fundamental entender mejor los procesos de recuperación en distintos periodos para la gente que está mucho tiempo ante una pantalla o trabajando con sistemas digitales. Segundo, es muy importante que los psicólogos conozcamos bien los procesos y las competencias digitales al utilizar las tecnologías. Si estamos atendiendo a una persona y no sabemos con seguridad y con certeza cómo manejar la aplicación que estamos utilizando desde un punto de vista tecnológico o si no sabemos garantizar la protección de datos cuando estamos y de la intimidad y de la dignidad de la persona y de la identidad personal cuando estamos trabajando a distancia, tendremos problemas profesionales serios. Si además no entendemos bien qué procesos psicológicos ocurren cuando estamos trabajando con unos medios que filtran algunas de las informaciones no verbales que cuando estamos cara a cara sí que las recibimos y no somos competentes en el manejo de estos medios, tendremos también dificultades para prestar unos buenos servicios. Por lo tanto, es importante que los psicólogos investiguemos, que haya investigación científica en el rediseño de metodologías, de conocimientos y de habilidades y competencias para estos nuevos servicios. No es hacer lo mismo mediante un ordenador. Eso va a ser un fracaso. Es replantear nuestras competencias y formarnos para ser tan competentes como lo somos normalmente cara a cara porque nos hemos entrenado durante años bajo supervisión y hemos de seguir siendo también competentes cuando nuestros medios de comunicación o de intervención son medios digitales. Y cada vez eso va a ser más habitual. No solo para el trato con las personas. Por ejemplo, estoy pensando en selección de personal. Hoy en día es fundamental que se tome en consideración la información que hay sobre las personas en las redes sociales. Eso es fundamental. Pero si el psicólogo, si el profesional no sabe, no es competente en hacer esas búsquedas sobre las redes sociales, en identificar las características de las organizaciones que emergen como perfil digital, entonces el servicio no va a ser de calidad. Por lo tanto, el reto que tenemos es investigación, formación permanente y atender a las nuevas demandas utilizando los nuevos recursos y teniendo en cuenta los nuevos peligros o riesgos. Las lecciones que hemos aprendido es que somos capaces de ofrecer servicios en unos nuevos contextos en los que no estábamos habituados. Por lo tanto, tenemos como profesión una gran versatilidad y tenemos clara nuestra misión que consiste en prestar servicio y mejorar la calidad de vida de las personas y también contribuir a la equidad y a la no exclusión y a promover la inclusión de las personas teniendo en cuenta que en estas nuevas situaciones se producen nuevos desequilibrios y nuevos riesgos de exclusión o de inequidad. Por ejemplo, las mujeres con niños pequeños que han tenido que al mismo tiempo teletrabajar y atender a que sus hijos estuvieran en teleeducación y en clase a distancia ha supuesto una sobrecarga para ellas. Entonces, hay riesgos de exclusión o hay riesgos de inequidad. Bueno, por los psicólogos eso lo hemos tenido claro y hemos aprendido y hemos aprendido que somos capaces de prestar servicio. pero también hemos de reflexionar que eso lo hemos hecho en buena medida de forma improvisada que lo hemos hecho a lo mejor sin tener las condiciones adecuadas que lo hemos hecho sin dominar y ser competentes y autoeficaces y eficaces en el manejo de las nuevas tecnologías y lo hemos hecho de alguna manera para salir del paso. Ahora tenemos una llamada de atención muy importante de que podemos hacer esas nuevas cosas con esos nuevos recursos y prestar esos nuevos servicios y eso es lo que se nos va a pedir y eso requiere un replanteamiento de la propia profesión. Yo creo que está transformándose el mundo, la digitalización está transformando lo que la sociedad pide pero para dar respuesta tendrá que transformarse también la profesión. Un buen uso del medio, un buen uso de las aplicaciones, un buen uso de las nuevas habilidades de comunicación que tenemos que desarrollar, lo que cara a cara es eficaz puede no serlo mediante la pantalla pero eso no quiere decir que no haya estrategias y habilidades y competencias que hagan eficaz y a veces más eficaz que el cara a cara lo que hacemos a través de los medios y de la pantalla. Hay que saber usar cada medio en cada ocasión y en muchas ocasiones el medio puede dar oportunidades que el cara a cara no puede. Por lo tanto, la cuestión es no podemos contraponer A contra B cara a cara frente sino que hemos de ver que en esta sociedad, en este contexto que actualmente existen las herramientas y las tecnologías para usar A y B. Y entonces hemos de usar lo más conveniente, lo más eficaz, lo más oportuno y dentro de las restricciones que tenemos. En las restricciones que tenemos ahora, yo creo que lo más conveniente, lo más eficaz y lo más oportuno es tener un congreso online. Y creo que es un reto para que aprendamos esas nuevas competencias de hacer que un congreso online sea tanto o más rico que un congreso presencial. Sobre la expectativa de que eso no lo será todo sino que eso nos va a abrir oportunidades para luego tener actividades presenciales y online según convenga. Y esa es la perspectiva con la que hemos de aproximarnos a este congreso.